Subí por las cuestas como cuando niño Prendí en el agua del río a nadar El día que descubrí el sabor del cariño Y el eco del silencio me enseñó a tocar Me busqué los rincones de la memoria Dentro de las casas en las que viví Levanté la voz para contar mi historia Y me volví a cantar para cantarte a ti La guitarra viva, las grandes partidas Con las suelas gastadas de tanto correr La maleta llena y las manos vacías En la puerta de un mundo para volver Reconiendo el camino de vuelta a casa Resiguiendo la huella de una canción Parodando la rueda del tiempo que pasa Al compás que marca tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!